Para nosotros es un lugar con muchas connotaciones positivas y mucho más si está nuestro monumento a favor de la deportación, el recuerdo de los españoles republicanos que fueron presos en los campos de deportación nazis. Nada más, reiteraros nuestra gratitud por vuestra presencia y doy la palabra a Farramón Sanz, presidente de la Fundación Domingo Marcos. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a todos y a todos. Vivimos ahora momentos históricos, como dicen los formalistas, llenos de claros y de sombras. El claro que parece que apunta es la conflictividad social derivada de la barbarie que están significando las políticas neoliberales en todo el mundo, especialmente en Europa y muy especialmente en este país, lo hizo completamente a los diseños del capitalismo transnacional. Pero hay unas sombras detrás de todo eso que es que forma parte de la ofensiva contra los intereses de la libertad, de la justicia y de la democracia, la continua reinterpretación o reescritura de la historia, de forma que en este momento, cuando desde Izquierda Unida, desde el partido, apelamos en nuestros documentos y en nuestros papeles a la necesidad de que se configure una mayoría social en el país que sea crítica y capaz de, por supuesto, como premisa fundamental, echar del gobierno al Partido Popular, y luego ya veremos, al mismo tiempo tendremos que hacer un análisis un poco más frío y entender qué significa en este momento la cultura en el sentido de la memoria histórica o la memoria histórica en el sentido de la cultura. Porque la ofensiva contra la memoria histórica es una ofensiva a su vez contra la cultura en los términos en los que en este momento esta sociedad se desenvuelve llena de esa conflictividad, pero con una tremenda opacidad respecto a tres elementos fundamentales de lo que significa la cultura democrática, que es el papel del Estado, el papel de los Estados, el papel de la política y el papel de lo social o del socialismo. Son tres elementos que en este momento no están en la memoria ni en el presente de la mayoría de la población. Está el conflicto concreto, está la agresión concreta que sufre cada uno en su campo, pero nosotros tenemos la obligación de recuperar esta memoria histórica para decirle a la ciudadanía española que no basta con ir resolviendo problemas concretos, puntuales o gravísimos socialmente, como el tema del desempleo y del paro, que es la mayor barbarie, la mayor esclavitud y la mayor violencia que puede sufrir un pueblo, sino que tenemos que trascender todas esas luchas a un sentimiento de la totalidad para recuperar lo único que realmente hace libre al hombre, que es un Estado, una justicia social y una política en el sentido democrático. Así es como construiríamos el futuro y en ese futuro es en el que seguimos acompañados más allá de las adversas condiciones culturales que en este momento predominan en este país. Nada más, muchas gracias. Pues a continuación, Daniel Morcillo, que es Secretario General del Partido Comunista de Madrid. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que sí es un acto ya casi, no casi, ya es un acto tradicional de la Fundación Domingo Malagón y del Partido Comunista de Madrid en estar aquí un 5 de mayo. Pero yo recuerdo que es el primer año que nos hace sol, que no nos llueve y que no hace frío en este día, reflejo de que vamos avanzando y que también los poderes de la naturaleza entienden que la lucha contra el fascismo es una lucha de hoy en día y que es una lucha que no está solo en nuestro pasado, que no está solo en nuestro recuerdo. Como decía Juan Ramón, se está reescribiendo la historia y hacer actos como este es poner a la historia en su justo lugar. La liberación de gran parte de los campos de concentración, la liberación de gran parte de Europa del fascismo la hicieron los trabajadores, la hicieron los comunistas, la hicieron las fuerzas de la izquierda en gran medida. Y esa historia se nos está olvidando, se nos está condenando al olvido e incluso se reescribe la historia y se nos pretende equiparar a los que luchamos por la libertad y la democracia, equipararnos al fascismo y equipararnos a los que precisamente nos usurparon y nos quisieron robar esa libertad y esa democracia. Recuperar nuestra memoria es la única manera que tenemos de hacerlo los comunistas, es proyectarlo hacia el futuro. Y proyectarlo hacia el futuro significa que si ayer luchábamos contra unas condiciones del fascismo, hoy luchamos contra otras que se visten con otro rostro pero que tienen las mismas consecuencias. Es la falta y la ausencia de libertad y democracia en nuestro país. El paro es una agresión clara a nuestros derechos, la pérdida de los derechos sanitarios, de los derechos educativos. Este próximo jueves habrá una primera huelga de enseñanza en todos los niveles, incluso los padres nos sumaremos a esa huelga. Como reflejo de que las luchas contra el fascismo están aún vigentes y que no pararán hasta que no consigamos los trabajadores y las trabajadoras los derechos y las conquistas que antaño nos usurparon. Por lo tanto, hoy recordar a las víctimas de Mauthausen de la Segunda Guerra Mundial, hoy recordar a los camaradas que fallecieron, que fueron asesinados por defender sus ideales, es proyectar hacia el futuro un momento de lucha por las condiciones de la clase trabajadora en nuestro día. Hoy recordar es no olvidar a los que murieron, pero sobre todo es no olvidar las luchas que tenemos aún por delante, las luchas que tenemos que desarrollar y que sin duda alguna nos van a conducir hasta la victoria. Porque la única manera de que haya justicia en este planeta es que la clase trabajadora tenga plenos derechos y que la clase trabajadora tenga y pueda disfrutar de su propio futuro. Por eso estos actos los seguiremos haciendo mientras esto no ocurra, mientras no tengamos el control de nuestro propio futuro, ese control cultural al que se refería también Juan Ramón. Esto es lo más importante y este es el motivo por el cual hoy celebramos este aniversario, el año que viene seguiremos celebrándolo y seguramente o el año que viene o el próximo vendremos aquí a celebrar también la victoria de la clase trabajadora sobre las fuerzas de la derecha y veremos también en breve ondear esa bandera republicana en cada una de las facultades que nos rodean porque habremos triunfado y habremos conseguido la tercera república. Muchas gracias y hasta el año que viene o hasta el próximo día. Pues a continuación, Eri Sánchez, que es coordinador general de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Muy bien, bueno. Buenos días, buenas tardes ya. Muchas gracias a todos los organizadores por invitarnos, por invitarme. Para Izquierda Unida es un honor participar en un acto en un sitio como este, que como bien se ha dicho en la introducción, marca en un espacio físico claramente la memoria antifascista de nuestro pueblo y por todo lo que es Madrid. Para los que no somos de Madrid, el no pasará ni la resistencia de Madrid en aquellos años es algo que nos marcó incluso por personas como yo que hemos nacido fuera de España. Es algo que se ha transmitido y que sigue siendo una cultura de transmisión el ejemplo de la resistencia al pueblo madrileño contra el fascismo. Y segundo, por participar en un acto en donde estuvo uno de sus protagonistas como la camarada Concha, que está con nosotros. Es muy fácil lo que está ocurriendo. En momentos de crisis hay sectores reaccionarios que se quieren aprovechar de ella para lograr una involución, una marcha atrás. Eso ocurrió en los años 20 y 30 y está ocurriendo ahora. Y eso no se da por casualidad, porque momentos de crisis son momentos también donde se ponen en cuestión sistemas como el que vivimos. Y para los que lo quieren perpetuar, son capaces de llegar incluso como en la década de los años 20 y 30 a apoyar al fascismo para derrotar y eliminar precisamente a las fuerzas democráticas y socialistas que querían un cambio para Europa. En estos momentos de crisis, además, todo proyecto de desmemoria continuada del Partido Popular encaja como anillo al dedo a estos objetivos reaccionarios. Vivimos en una sociedad desmemoriada. Solo hay que ir a París, Londres, Berlín, Amsterdam, igual el gobierno que tengan, que en cada esquina, en cada calle se recuerda a los que resistieron contra el fascismo, los que lucharon por la democracia y en donde la memoria del movimiento obrero está muy presente, incluso la española. Yo lo que más conozco que es París, se me da la cara de vergüenza ir por esa ciudad, ver en cada esquina nombres españoles de resistentes republicanos que lucharon contra el fascismo allí son recordados y en este país, en nuestra ciudad, no. Y esto hay que decir que no es un olvido, sino que es un tema deliberado. Por tanto, este monumento y todo este tipo de actos van en contra de esa, digamos, política de desmemoria deliberada que lo que pretende es que la reacción y la derecha no es que sea hegemónica, sino que sea, digamos, invencible para ella. ¿Y por qué se quiere una desmemoria? Por dos cuestiones. La primera, porque se quieren negar las causas de lo que en este caso fue el fascismo y se quiere olvidar a las víctimas. Se quieren olvidar las causas porque el fascismo no es más que la consecuencia de las relaciones sociales, políticas, ideológicas y económicas del capitalismo de aquel momento. Si no hubiese habido sistemas capitalistas y luego en su crisis no hubiese habido fascismo. Y eso es algo muy duro para escuchar para la derecha y por eso, como no lo quieren escuchar, lo quieren olvidar y negar. Mahausen, que hoy se cumple la liberación del campo, era un campo montado por una empresa privada en torno a una concesión de un gobierno y de un régimen que era el nazi. Y esta empresa privada que hoy en día sigue existiendo, su primer motivo fue la explotación de granito para construir las ciudades nuevas que el régimen nazi quería para Alemania y para Austria. Y utilizaron como esclavos a trabajadores fundamentalmente que provenían del movimiento obrero del este, presos del ejército rojo soviético, fundamentalmente campesinos, y españoles republicanos que cayeron presos, huyendo de la derrota que sufrimos la República Democrática, pero que fueron a Francia y encabezaron desde el primer momento el levantamiento contra la ocupación nazi en Francia, debido a su tremenda capacidad política y militar que no tenía nadie en ese país. Y ese era el campo, esas eran las víctimas, miembros del movimiento obrero, campesinos, obreros, jóvenes, demócratas, republicanos, y donde los españoles, por su preparación y su organización, encabezaron desde el primer momento la resistencia dentro. Y ahí están nombres como Francisco Bosch, que gracias a él se conservaron las fotos de lo que fue Mahausen-Busen y todos los campos de concentración, y personas como Alex Speer, que iba como el intelectual, el que no se manchó, el que no sabía nada, que fue el ministro de la guerra y arquitecto nazi, que negó su participación porque no sabía nada, gracias a este militante del PSUC, militante comunista español, tuvo las pruebas gráficas de decir, esta persona, este y este, estuvieron en este campo inaugurando. Y por tanto, con este ejemplo que voy a poner precisamente, las causas del fascismo vienen de sistemas donde el capitalismo es el eje. Y en defender y en profundizar un capitalismo amenazado por las movilizaciones, surge el fascismo. Para defender y perpetuar un sistema puesto en duda, sobre todo por una base popular, obrera importante. Y por el otro, se quieren olvidar a las víctimas, porque las víctimas son incómodas, como fue Francisco Bosch y tantos otros españoles, que fueron los que liberaron el campo, porque el ejército norteamericano, cuando llegó, el campo ya estaba liberado por sus propios. Y esto no se da de manera casual, sino se da, y con esto voy a terminar, por lo importante de la organización. No vamos a poder superar esta crisis si no nos organizamos más y mejor. Y eso es una enseñanza también de las víctimas y los que liberaron ese campo, que desde el 39, que llegaron los primeros españoles a Maffhausen y los 40 en Maffhausen, ya estuvieron organizando la resistencia adentro y sin ella no se hubiese derrotado el fascismo. Y la organización es muy importante y por eso también se quiere negar, y no se quiere, se quiere negar a las víctimas y se quiere olvidar el pasado, porque para nosotros, las fuerzas de la izquierda transformadora, el pasado no lo es, sino que es memoria democrática para encontrar referencias históricas que nos permitan avanzar hacia un futuro de transformación. Por tanto, cualquier empeño de salida social y democrática en la crisis hoy requiere de un sentimiento antifascista muy importante y, digamos, de aprender de experiencias donde la organización nos enseñaron que nos da un paso a la victoria. Por mi parte, es un honor estar aquí. Muchas gracias a la vanidad. Ellos son, ellos vienen cada noche a mi lado. Por mucho que intentara ocultarme, enterrarlos, por mucho que quisiera creer que está el pasado para siempre dormido, ellos desde sus altos troncos, ellos, siluetas contra un cielo apagado, amigos, hijos del mismo tiempo, hermanos en el mismo dolor, silenciosos, doblados por su pesada carga, vendrían a mi lado. Ellos, muy temblorosos, muy lentos y muy pálidos. Pedro, grave, tranquilo, enorme, sosegado como el mar en otoño, murió un día de marzo allá lejos. Fernando, parecía una tapia bajo el sol del ocaso, enterrado en la niebla quedó un día. Milagros, yo no la conocí, tenía 20 años. Dicen que eran sus ojos transparentes y vagos, que era alegre y muy linda. Rodrigo, coronado de espumas, semidios marino, murió ahogado frente a la playa un día de tormenta. ¡Qué claros los veo! Ellos son, vienen cada noche a mi lado, vestidos de jirones oscuros del pasado. Ellos quiebran el vidrio de mis sueños, extraños y ausentes, como si nunca hubieran soñado conmigo bajo el mismo cielo triste. Descalzos andan, yo no los siento descender de sus marcos. Yo no sé qué palabras traen que no he descifrado. Nombres, fechas, lugares. Señor, me está vedado su secreto, no puedo darles mi sangre. Hablo con ellos y no entienden mis palabras. Los llamo a voces y no me oyen. Ellos, lentos y vagos, ellos son, ellos vienen cada noche a mi lado. Ellos amigos, hijos del mismo tiempo, hermanos en el mismo dolor, silenciosos, doblados, llenos de pesadumbre, misteriosos y vagos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Concluimos.